y bueno como os dije iba a subir esta semana también equipo suscriptor así que hoy como participante tenemos a Rubén del Guay así que un saludo para decir como siempre muchas gracias por participar y bueno que creo que ya tienes bastantes ganas de salir y bueno la verdad es que estoy recibiendo más participantes así que los que tenía antes pues seguirán vale no os he reemplazado estáis todos apuntados yo ningún problema si tengo para subir más linazuma con el tiempo y bueno vamos a pasar al tema de la alineación ha decidido escoger un informe de la Royal Academy con una formación de diamante como equipo de apoyo ha escogido a Hirma y a Celia y de alineación inicial ha escogido a Mark de Linazuma Japón, a Jack Frost, a Thor y a Archie todos de Linazuma Japón tenemos a Caillous que es de la Ogre Academy, tenemos a Cannon, a Byron Love de la Selección Mundial que me dijo él que cogiera de la Selección Mundial con el Disparo Sagrado tenemos a Adion como personaje secreto, a Victor también como personaje secreto y tenemos a Lancer que es del Ogre también de la Ogre Academy y como suplentes que también le ha decidido escoger él, menos uno me ha dicho cuatro de cinco, tenemos a King y a Samford que son de la Royal Academy original vale la normal y a Axel de Linazuma Japón y a Nathan de los Emperadores Oscuros que también me ha dicho que lo escoja de los Emperadores y bueno nos vamos a enfrentar al Instituto Oro así que vamos a empezar ya y espero que guste que esté aquí de vuelta el Equipo Sovíctor porque la última vez que lo subí no sé cuándo fue pero ya hace bastante tiempo y creo que voy a subir otro más aparte de este así que esta semana habrá dos participantes así que vamos a jugar ya ya sabéis que los próximos dos gameplays después del Equipo Escriptor serán de 13 que ya la hemos finalizado a la guía vale, nunca he jugado contra, bueno con el Home de la Royal eh y mola vale, el portero es de montaña así que técnicas de aire vendría muy bien lo que pasa es que tienen, los que tienen técnicas de viento son los defensas que es el ¿cómo se llamaba? el rey de las bestias, no, el rey de las bestias no que me invento ya, que el rey de las bestias es un espíritu guerrero sin algo como bueno el tema que es una técnica combinada que tiene entre Sound y Thor es que de aquí yo no chutaría que se te diga si iba a jugársela mucho madre mía, vean aquí a Sound Frost con el uniforme de la Royal vale, flipa vale, vale, vale Callus puede disparar a la puerta ya jaja, justo cuando me iba a quitar danza letal hombre, son sus jugadores, yo creo que podría tener efecto vamos a ver, ¿se cuenta es igual? vale, pues no ahora queda bastante, como dice en el Stryker 2013 ven pa' aquí golpe de vacío me muera mucho esta técnica de Archer vamos a los dos lista deslizante perfecto wow, si no es uno es el otro madre mía no, placaje extremo uff, y se ha quitado aquí, no se ha tenido que quitar ahora, perfecta vamos por ahí a ver si podemos chutar es que claro, es una Trica nivel 3 y tarda en cargar como no vale, Byron hace disparo sagrado vamos allá disparo sagrado ahí va voltaje dual mmm, esto tampoco tiene efecto canon puede tirar a la puerta ah mira, perfecto, me lo hace no, no, está muy bien top 3 así se le gasta la energía y no puede la chuta a la portería porque ya se lo ha gastado aquí bueno, que chuta no hay problema aquí también está Callus que me está enfrentando a la obra así que me puedo confundir si eso vamos a ver bueno, aquí hay uno vale pero canon no puede chutar a la puerta así que voy a quitar estos dos de encima vale, no sé ni lo que he dicho pero bueno se me ha ido el joystick que ya es entrado vamos, perfecto vale, nivel 2 perfecto vamos, pero ya ahí, joleta ¿qué será esto? ¿gol o no? que va es bueno, es bueno es bueno el portero es de calidad uff, lancé lancé está para chutar ah, aquí está uno de los hermanos truncos gran seismo y su otro hermano tiene el corte diabólico de eso me recuerdo ven pa' aquí no me ha quedado ni un gol o sea, tengo que romper o alcanzar al portero porque si no bueno, ahora falta, ¿sabes? después de media hora pero bueno vamos a ver ven pa' aquí se va a dar un super pisitón de sumo nada buena técnica también de top vamos a hacer el cañón celestial vale, pues no no sé por qué pero siempre me parece difícil enfrentarme a lo que sería a la Ogle Academy oh, iniciar esta técnica me encanta sobre todo el iranzuma de elemento explosivo con el efecto 3D de la consola que da muy bien esa técnica se ve que flipas bueno, vamos a ver si puedo chutar ya bueno, ahora cuando carga por una vez madre mía está con gravitación a tope eso sí defensa no les hace falta porque están a tope la montaña perfecto vamos, ahora sí vamos pa' allá cañón celestial cañón celestial que harás valla eléctrica pasa, pasa perfecto bien, por fin hemos podido romper la defensa del portero después de no sé cuánta defensa voy a marcar a ver si puedo con una lanza letal ya que estamos ven pa' aquí carga, carga, carga no, no qué cagada lo pagarás vamos vamos vayron vamos para allá ahora sí disparo sagrado confiamos en vayron podría ser gop perfectamente vamos a ver bueno, ya no ya voltaje dual tiempo hace voltaje dual ya, ¿sabes? pedazo portero, chaval vamos a ver no chutees vale, ya reacciona bien ahí perfecto otra vez no que no se le pasen a lancer vamos, vamos al final haré la de la bestia del no sé si era bestia del trono o algo más que voy a hacer un cambio me meto a hacer un cambio 1 a 0 y esto no puede ser no sé por qué dar sin más que nada así que voy a hacer un par de cambios que puedan tener efecto voy a mirar un momento de alineación vale, vale, vale voy a poner al alien aquí sí vale voy a mirar un momento las técnicas sí, sí este puede tener bastante efecto así que lo voy a dejar ahí el delantero y quién más Byron tenía técnicas de que supuestamente tiene que funcionar bien así que pues si acaso te voy a pasar aquí y ya está ya ha ido vamos a poner la torcha aquí vale vamos a dejar así va vamos a ver qué efecto tiene esto ahora perfecto vamos a empezar la segunda parte voy a meter la salón de la delantera aunque es de tipo aire y tienen técnicas como vale técnicas como el aullido de lobo que también es de aire hostia ya se ha cansado madre mía no lo vamos a chutar no se ha cansado no pensaba que le voy a coger ahí hostia otra vez vale vamos a ver perfecto la cojo voy a hacer el cañón celestial vamos a esperar antes ha tenido bastante efecto a ver si me hace la malla eléctrica y aprovecho que va voltaje dual me cago en la técnica de Isaac que se lo paga todo o sea nunca he visto romperse esa técnica que quede exclusiva la malla eléctrica si que se puede romper pero el voltaje dual nunca le pudo romper vamos a ver uff no está cargado ahora bueno tenemos el lancer pero ya está aquí con un gran placaje el placaje extremo vale al menos estoy cansando las defensas vale venid aquí que va que va no tengo suficiente energía para no ser el disfrazorado creo que son 60 puntos de técnica vosotros gastados que yo ya iré a la portería ahora no demasé tarde para pasarla yo en serio se copian las técnicas entre ellas venga vamos que va que va me ha echa abajo vale vamos ahora podría tener efecto ¿eh? sound aquí con tipo aire aire con aire debería de hacer efecto doble vamos a ver que va si se las para igualmente es irrumpible esa técnica y aquí no tiene el truco porque por mucho que un tiro de lejos igualmente me va a hacer voltaje igual siempre cuando pueda utilizarlo así que pero tampoco me voy a quedar con el 1-0 vamos a ver se ha probado con un cañón celestial ¿sabes? ah encima me lo bloquea se apara ah pues no porque a veces por mucho que bueno reducen la potencia del tiro igualmente se aparan vale 2-0 pero no va a quedar así en esto bien bien tú gástate en mí que no es que que tiene esa puerta tú gástate todos los puntos de técnicas en regatear que cuando llegues a la puerta estarás más que cansado oh torch aquí está torch vamos a ver si podemos hacer algo uno de los hermanos ya está bueno ya ha estado haciendo el cortillo aburrido perfecto puede entrar perfectamente este tiro vale 3-0 esto ya tiene otra pinta hay que aprovechar ahora al máximo para marcar goles vale desde esta no te salvas vámonos por aquí vale perfecto ha colado vamos carga carga nivel 3 que no me la bloqueen por aquí ahí es de lobo ahí se me hace la malla eléctrica y tengo suerte ah entra pues sí 4 vale 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 perfecto 4-0 en un momento está bien me mola que no pase no quiere hacer la combinada de 3 vale lo sabía y no he sido capaz de quitárselo guau chaval ya puedo rezar ya puedo rezar pero vamos parado celestial nada que va no sé como se la apañan pero siempre cuando me enfrento al instituto uro me marcan un gol siempre 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 o sea hasta en el strike de 2013 me marcan un gol son unos tiracos que flipas no hombre no nada que es eso aquí va a tirar la puerta te vas a entrar venga hombre vamos ahora vamos a hacer el disparo sagrado el último tiro más que nada vamos a ver que tal como hay atlética se habrá gastado ¿no? sí vale vamos a aprovechar pero quítasela vamos victor bueno ya además se tarda vamos a chutar que no se recupere ahora vamos a chutar aunque sea de aquí y que no la bloqueen por el camino se lo vemos en el sword vale está con las botas a ver si entra vale sí 5 a 1 perfecto va a entrar la guijón de tan lo vamos a seguir aprovechando aún queda tiempo vale canon sí, sí, sí ya lo sé vamos para allá cae un frestia si está cansado debería de entrar pero vamos sin dudarlo perfecto voy a ser sexto ya 6-1 una vez que derrumpes ya la defensa en cuanto se cansa puedes aprovechar un montón para marcar y puede ser que marque otra hora puede ser ven para aquí ven para aquí bueno, no hay igual si te vas a gastar me la sopla de eso se trata que se cansen y que después no puedan chutar la puerta porque se habrán gastado completamente vamos para allá o sea pasamos a sound y aprovechamos para tirar me cuelo me cuelo perfecto un nado de lobo con fase furor y muy cerquita del portero vamos a ver que tal ah voltaje dual joder ni a gente con fase furor en serio un portero entre la regla torch vale vale torch vamos torch perfecto antes de que acabe el partido puedo chutar otra vez vamos a aprovechar ahora para hacer el séptimo gol oh vale perfecto creo que queda con el mismo resultado o sea el mismo resultado que cuando me he enfrentado en el strike de 2013 imposible o sea una coincidencia increíble en serio vale vamos vamos no ya no solo me da para hacer esto ya está aquí se ha acabado el partido ya no puedo hacer nada más vamos para allá perfecto 7 a 1 el mismo resultado como os digo o sea es una coincidencia increíble el mismo resultado no lo creo ni yo 7 a 1 ¿sabes? 7 a 1 perfecto bueno voy a conseguir unos cuantos puntos de los buenos para poder fichar a futuros jugadores que me vayáis pidiendo porque ya no los tengo todos así que solamente alguno que otro ficharé bueno 1820 puntos perfecto me he forrado 5 mil y pico bueno está muy bien pues bueno chicos espero que os haya gustado esta parte de equipo suscriptor a ti también Rubén el guay un saludo a ti otra vez y bueno nos vemos en el siguiente equipo suscriptor que seguramente os subiré dentro de poco para ya dije que van a subir 2, 2 y 2 2 del strikers que ya estará hechos 2 del suscriptor y 2 del 13 y ya iniciaré la próxima semana seguramente un nuevo desprey porque el 13 ya se acaba así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós gente